Maluma reveló otro ángulo de su foto más polémica a uno de dos. Una foto en Instagram de Maluma rodeado de mujeres semidesnudas en blanco y negro provocó polémica en redes sociales. Pero el cantante ahora confirmó que la imagen era para promocionar su canción, Mala Mía, y reveló otro ángulo, esta vez a color como la portada del sencillo. Una foto en Instagram de Maluma rodeado de mujeres semidesnudas en blanco y negro provocó polémica en redes sociales. Pero el cantante ahora confirmó que la imagen era para promocionar su canción, Mala Mía, y reveló otro ángulo, esta vez a color como la portada del sencillo. Instagram, Maluma. Una foto en Instagram de Maluma rodeado de mujeres semidesnudas en blanco y negro provocó polémica en redes sociales. Pero el cantante ahora confirmó que la imagen era para promocionar su canción, Mala Mía, y reveló otro ángulo, esta vez a color como la portada del sencillo. ¡Gracias!